Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo en los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí como juega la mejor Katarina de Asia con la build y runas más rotas del mercado Y bueno chicos, vamos a ver que nos encontramos hoy Ayer la verdad es que fue un festín de puñetazos con Zer Veamos que nos encontramos con esta Katarinilla Nada más chicos, vamos a ver como va la vaina bacana De momento va a jugar de side, no va a jugar de mid, cosa que me impresiona Pero en efecto, sí, la va a jugar de side lane Igual que el Zed ayer, que de Zed mid no tenía nada O sea, solamente jugaba de side Y bueno, se va a esperar, vale, se va a meter la primera Le va a meter la daguita ahí, pim pam, pim pam, vale Saca ahí el last hit y bueno Tiene que tener cuidado obviamente con la Kali en el early Le va a sacar la daga, exacto Tiene que tener mucho cuidado con la Kali en el early Por el tema de que, claro, le va a ir a buscar con la primera habilidad Vale, se va a meter ahí cerca para sacar lo otro Espérate, vale, perfecto, se mete ahí, muy buena Y le van a ir los minions Vale, perfecto, se va a sacar ahí Tiene el goloso además, así que va a poder aprovechar el orito que va a poder ir sacando Así que bueno chicos, let's do it Se tiene que limpiar eso Le tiene que meter con la primera Bueno, le mete ahí el combo La primera y la segunda Y pues bueno Y nada, de momento va a estar muy tranquilo Ya sabéis como son las side lanes O sea, bueno, la top lane o la side lane Como queráis llamarlo, pero bueno Ya sabéis como es la vaina bacana Así que sabéis que van a jugar muy, muy, muy parados Y no se va a jugar ninguno contra el otro en ningún momento Pero bueno Todo esto se compensa luego cuando ya empiezan a aparecer Los objetivos Y ahí sí tienen que darse a punta de Bambergazo Bueno, le mete ahí el last hit Se va a mejorar la E Me imagino que se irá a maxillar la E Ojito, espérate que le puede meter Dios, la que le ha metido Espérate que la puede matar, eh La mete el Ignite Le mete el Ignite, la va a matar La termina matando Terminó yéndose a la verga Pero espérate que acaban de matar paralelamente al Ziggs en la midlane Y bueno, le va a sacar el goloso Le va a sacar, bueno, mejor dicho El fruto de miel A la Kali Y bueno, ya tiene la ultimate Creo que incluso puede plantearse Pensaba que iba a plantearse sacarse la primera placa de torres Pero finalmente no No va por la placa de torres Eh Let's do it Ojito, madre mía Que cárcel le acaba de pegar ahí Ojito, se acaba de pillar Bueno, va por la Hestech Va por la Hestech Se ha pillado ya casi todo ¿Qué cojones? ¿Qué se va a comprar? Ah, al final se ha pillado el orbe Ah, bueno, pues va por el orbe, chicos Yo juraría que iba por la Hestech Pero ha cambiado Finalmente a por el orbe Eh Nada más Se va a meter por Yo creo que va a entrar por el río Y va a intentar hacerle La triple entente Creo Creo, vaya Y nada Eh Pues bueno El duelo de Scythe Lo termina Bueno, lo empieza ganando Katarina Vamos a ver cómo se le da Y tal Yo lo que quiero ver ya Es una TF en la que la pueda romper Con la Ultimate Y ahí empezar a levitar Eh Ok Puede meterla Puede meterle el combo, eh Ya se ha gastado la primera Vale Bueno, le pega el last hit Y nada Eh No le va a entrar No le va a entrar Ya la Cali ya no le entra como antes La Cali ya no tiene tantas ganas de entrar como antes La Cali ya se ha quedado sin ganas de jugar, eh Ojo, espérate Le va a enchufar Y nada Se vuelve atrás Vale Jugar de inteligente Puede pillarse el goloso, eh Lo tiene ahí Eh Ha recuperado vida Obviamente Y pues nada Esperar un poquito Uy Le ha metido el Shuriken Va a ir a por el goloso Exactamente Y pues nada Vamos a ver Las hits ahí al Minion Eso sí Minions no pierde ni uno, eh Minions no pierde ni uno, eh La Catalina puede pasar lo que sea Que Minions no pierde ni uno Hostia, la ha metido el Shuriken Pero no se va a tirar encima, obviamente Y nada Le está jugando atrás Le está jugando a frisearle la oleada Ojo, espérate Le tira la ultimate La puede reventar Espérate, madre mía Cómo le ha esquivado ahí Ojito La ha esquivado Que le ha pegado Y termina reventándola Gracias a la patada voladora Que le ha pegado El Lee Sin Que venía por la espalda Y no lo veía venir Así que bueno Yo creo que ahora sí Que le puede meter Duro ahí Pan, pan Y nada Pueden sacar la top lane, eh Saca la top lane de una, eh Yo creo que la pueden sacar de una Le está pegando entre dos Saca las placas Tiene el goloso ahí al lado Que lo puede aprovechar Del fruto de miel Es lo que yo haría, la verdad Y bueno Está por aquí la cal Y nada Ahí tienes el goloso Y nada Se saca 60 más de oro Así que mucho Hostia, puta El primer Drake lo pierden, eh O eso es lo mejor Es lo que estaban buscando O a lo mejor son premadas Pues es muy probable También es que sean Se ha pillado las Mercurial Y... Pero es muy probable también Que sean... Bueno, no se ha pillado El... No se ha pillado para el robo de vida Pensaba que iba a ir a por la primera parte De la gestage Pero al final no Y bueno Pero me ha parecido muy raro El Lissina ha vendido el Drake Por tumbar la top lane Bueno, también es que es un dragón de océano, eh También También puede ser que eso es lo que haya pensado El Lissina Y ha dicho, guau Es un dragón de océano Yo esto... Esto yo no lo peleo Ojo, ojo Que les va a entrar por la banda No, le están viendo Le están viendo Ya ves tú Si tienen un guard ahí seguro metido Tiene un guard metido seguro Eh... Nada más Le va a meter ahí con la pompita Y nada Eh... Se va a tener que volver a la... Se va a tener que volver a ir a la... A la... A la top lane Otra vez a pelear Ojeto Empieza la vaina bacana Puede matar a Miss Fortune Le mete con la ultimate Y se termina sacando Finalmente a Miss Fortune Y buenísima la ultimate Que ha entrado Pero espérate que acaba de llegar el Pantheon Que está buscando guerra No lo podemos ver Pero a la Kai'Sa Bueno, a la Kai'Sa Espérate que le puede ganar al Pantheon Por lo que estoy viendo en el minimapa Creo que le está ganando el Pantheon a la otra Así que bueno Espérate Va a tirar la segunda Ojeto le acaba de hacer daño ahí Y puede entrarle con todo, eh Le puede entrar... Bueno, por ahí abajo Ha muerto la Kai'Sa al final Ha trejardeado Y bueno, termina matándole sin Eh, nada Acaba de aparecer el... El Heraldo Va a pillar por aquí goloso Y nada La... La Katarina yo diría Que es la única de momento Que se está salvando de... De jugar muy clean Vale Va a seguir pusheando Tiene la Stage ahí esperándole Que no sé cuánto va a tardar en la Celsa Pero bueno Vale Tiene por aquí... Vale, está viendo los Wars Está viendo todo Y nada Le está esperando Le está esperando Le está esperando Le va a meter Le va a meter Le va a meter ¡El combo terremoto! La termina reventando Papá Aparece el Panteón Pero espérate Espérate Cuidado Panteoncillo Cuidado Panteoncillo Espérate que pilla el goloso Recupera vida Cuidado Panteoncillo Que se te viene encima Madre de la voz hermoso Eh... Nada Se va a meter ahí Le va a limpiar ahí Bueno Eh... Va a pushearlo un poco Para evitar que puedan ahí Contrarrestar Aparece el Gragas Espérate Que le acaba de volar ahí Al Gragas un poco Dios, 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 Dios Pero que baile le está haciendo Le está haciendo Espérate Tiene que salir de ahí Madre mía Le ha hecho al Gragas El baile del dinero Le ha hecho a Gragas Eso sí que es el baile del dinero Papá Dios mío La que le ha hecho al Gragas Tú le ha hecho Le ha bailado Le ha bailado Breakdance En la puta cara Hijo de Hija de la grandísima Tío Le ha bailado Breakdance En la puta cara Al Gragas El Gragas Se ha tenido que quedar Con una cara De What the fuck Is happening Estaba Y el Gragas Ahí que lo tenía Que iba allá Y que le sacaba Mucha más vida Tenía un buen farm Y llega la Catalina Le tira dos cuchillos Ahí a la palda Le baila para un lado Le baila para otro Y nada Ya con la geste Ya recupera Muchísima Muchísima vida La Catalina Por cierto La skin Guapísima Nada Batear el oráculo Para ver Que tienen por aquí Parece ser que nada No tienen nada De visión En la zona del río Así que Voy a aprovechar aquí O sea Mira viene el Gragas Viene el Gragas Ojito que viene el Gragas Ojito que viene el Gragas Y nada Pensaba que iba a dejar Que se me tiene Esta en la cocina Espérate Va a ir directamente A por ellos Ojo Espérate Le puede meter con todo Y Le metió Perfecto Le metió con la E Espérate Que todavía quiere más Todavía quiere más Todavía quiere más Quiere al Panteoncillo Quiere al Panteoncillo Que termina escapando De ahí 5-0 Para Katarina Y bueno Tira la redención ahí Que no se ha cuento de qué Pero bueno Y nada Directamente a tumbar La midlane Va a perder la top Pero la midlane Es más importante De más Seguramente Segundo cabezazo La heraldo A ver Va a ir directamente A por el A por el Drake Que no debería tener problemas Y lo va a limpiar Bastante rápido La Caixa se ha ido Arriba No se ha cuento de qué Pero está arriba Ya está Eh Bueno Se va a meter ¿En serio se ha gastado La ultimate del Panteon? No entiendo nada De esta vida Ojo Espérate Acabo de pillar por aquí A la midfortune Madre mía Le pilló en el callejón oscuro Le sacó la punta de la navaja Y le dijo Dame todo lo que tienes encima Y le ha dejado desnudar a Miss Fortune Eh Vamos a ver qué pasa por aquí Espérate Se puede meter ahí Por la Kali Le va a salvar Tiene el oráculo Chaval Tiene el oráculo Chaval Que no te enteras Y bueno Eh Cuidadito Cuidadito Ahora sí que la pueden matar Entre dos A ver Le va a meter aquí el cuchillo Vale Perfecto Le hace daño Espérate Se vuelve a meter dentro De nuevo de la TF Espérate Le tiene la redención Le ayuda mucho a curarse Le puede matar Termina reventando finalmente El Lee Sin a ese Pantheon Y le va a perseguir El Lee Sin hasta el fin del mundo A esa Yana Que la verdad es que es buena La Yana me parece bastante buena Su Yana me parece bastante buena Nada más Vuelta a base Tiene Eh Es el Zonias Es el Zonias Es el Zonias Sí Eh Se la ha pillado ¿Y qué más se ha pillado? Vale No se ha pillado Se ha pillado el Qué raro ¿En serio? No se lo ha hecho Yo me lo hubiera hecho O sea No te cuesta nada Pero bueno Ya está No pasa nada Eh Va a ir a por la Miss Fortune Otra vez Menudo Caramelito Menudo Caramelito Le va a caer aquí Miss Fortune Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Y te fuiste la vergota Vamos a ver Se va a ir a la Midlane Ahora que es donde está casi todo El team enemigo 7 a 0 de momento Y vamos a ver Cómo sigue el show Va a pusear Creo yo Sí Va a pusear Pero espérate Que están todos aquí Cuidado Cuidado Que están todos aquí Cuidado Vamos a ver Le puede meter con la Daga Ahora Espérate Le mete con la Ultimate Le mete un Knock Up Le bloquea la Ultimate Vamos a ver Ojo 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 Nos la matan La matan Ahí Trajardeado demasiado Pero bueno Eh Bueno Acaban de reventar la cabeza Ahí a la Kai'Sa En la Midlane Delante de todos Y Nada Eh ¿Cuánto lleva? Lleva casi 11k's de farm El Elysium lleva casi 11k's también Poca broma Se va a meter Sí Se va a meter la Kai'Sa Se va a meter la Kai'Sa Y la va a cagar con esa La cagaste brother La cagaste Pues no Se va a escapar Al final Verás tú que se escapa Vaya risa Ojo Se está quedando ahí Espérate 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 Que la puede hacer La puede hacer Tira la Ultimate Le va a reventar la cabeza Espérate papá Que puede venir Tripleta Espérate papá Que se puede venir Tripleta Se puede venir Tripleta Ay Que la puede pillar Espérate Con la guba Tripleta 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 Se viene la Tripleta Ojo Espérate que viene la Cuadra La Cuadra La Cuadra La Penta Con la Ultimate Papá La Penta La Pentakill Dentro de base Y consigue salirse Madre mía Como entra Como sale Como entra Y como sale Que fuerza tiene Madre mía Le ha hecho la Penta Tío Metiéndose Hasta debajo De la Tier De De la Tier Irribidor Tío Debajo De la De la Tier 3 Se ha metido debajo Pero es que estaba la Tier 2 Todavía también Y se ha metido Así hasta el Hasta el Nexo Matando al Pantheon Tú Pero que cojones Dios mío La Catalina Esta Quien coño es Bueno de hecho Es que ni siquiera Se va a hacer el Zonias Es que se ha Se ha hecho el Morelo Es que se ha hecho el Morelo Es que ni siquiera Se ha hecho el Zonias Se ha hecho el Morelo Yo no sé Que más corta curas Le quieres meter al equipo enemigo Es que no lo entiendo Ojeto que va por ellos Ojeto que va por ellos Está buscando otra penta Está buscando otra penta Bueno ya tiene al dragón De nube encima Mira, 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 mira Mira que caramelo Mira que caramelo Papá Mira que caramelo 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 Se lo termina llevando KS del enano KS del enano Que termina llevándose Madre del amor hermoso KS del enano Y bueno Eh Que está haciendo por ahí ese Ten cuidado Bueno, le ha metido por ahí Visión Pero ya lo sabe Está así que No pasa nada Eh, eh Está pidiendo aquí Que hagan un Le va a meter el oráculo Debería meterlo De hecho le ha metido Le ha metido dentro un war Vale, perfecto Ojo, espérate Se va a meter con todo Espérate, le acaban de bloquear Pero le da igual Les va a enchufar con todo Vuelve a tirar de nuevo Pero espérate Que madre mía El baile de dagas Que le está haciendo el equipo enemigo Espérate, le puede meter La pende, le puede meter Le mete la daga, papá Le metió la daga Hasta el fondo del escudo Y bueno Y acaban de reventar a la Cali Por otro lado Ni siquiera le falta Baron Son, eh Dos jugadores Contra cinco Y esto debería acabarse Ya, además Tiene la ultimate ahí La, la Katarina Y no va a dudar En lanzarla Es que no va a dudar En lanzarla Espérate, se va a meter con todo Papá Mira, se lleva el esa kill GGG para Katarina GGG para Katarina La mejor Katarina De Asia, papá Esto sí que es duro De ver Esto sí que es duro Más duro que padrastro Ebrio Madre mía De las que pegaba la Katarina Tío Menuda pentakill Menuda pentakill Les ha pegado Tío Menuda penta Menuda penta Menuda penta Debajo de nexo Tío Pues nada más Aquí al canal Y que nada Y que lo revisáramos Aquí entre todos Y nada más chicos Espero que os haya disfrutado Mucho Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción Del vídeo El canal de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por ahí Por abajo R4J Para suscribiros La campaña Y dadle a YouTube Os olvidéis que es un nuevo vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye